Que Dios te bendiga, San Jacinto dice Compadre Ramón, compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con efecto llevar al valle complementada Una bella sirena con música de acordeón Una bella sirena con música de acordeón Con papas y con colgón de la tierra de la vaca Ay, acompáñenme, acompáñenme Junto ya de cubierta en la cisterna Llevo en mi casa Con Adolfo Pateco y un viejo son de Terno Fernández Y llevo la vaca grande Más grande que Cerro Mar Y llevo la vaca grande Más grande que Cerro Mar Aquí el pueblo va a llegar Deseando si quería caer Más grande que Cerro Mar Yo que me consigo uno Ay, y conseguiré Y conseguiré Con mi tío Paroco y su vieja gaita que solo cuenta Historias sagradas de antepasados recuerdan como Pa' que hermosa mesa toquen y se digan cuando venga Pa' que hermosa mesa toquen y se digan cuando venga Que también viene leyendo Guadalupe Francisco López Pa' que hermosa mesa toquen y se digan cuando venga Pa' que hermosa mesa toquen y se digan cuando venga Pa' que hermosa mesa toquen y se digan cuando venga Buca burla ¡Guau! ¡Wow!